El Comité de Movilizaciones Los estudiantes y algunos docentes que participan en la marcha de Lupea por más presupuesto ¿Desconocen los motivos de los gastos que se hace en la Casa Superior de Estudios de la Ciudad de Heraldo? Son excepciones que se han dado por el mal manejo administrativo ¿Y a qué medidas más van a tomar ahora ustedes? La FURC justamente va a tomar con el sector, se van a reunir estos días y van a tomar las medidas El gasto económico de la Universidad Pública de Heraldo está en déficit, por eso no estamos pasando clases, no estamos perjudicando ¿Saben cuánto necesitan ustedes para acabar esta gestión? Queremos el presupuesto para acabar la gestión, es lo que estamos pidiendo al gobierno ¿Cuánto se necesita? Queremos el presupuesto, no estamos pidiendo ¿Pero saben cuánto ustedes necesitan? Estamos pidiendo la coparticipación tributaria de acuerdo a la Universidad Pública de Heraldo se designe O sea, cuánto es de acuerdo a los estudiantes que nos llegan a pedir Ahora, ¿ustedes saben cuánto gana su docente? ¿Cuánto gana el sector? No tenemos conocimiento de eso No tenemos conocimiento ¿Cuánto de presupuesto necesita la Universidad Pública de Heraldo? Por nuestro presupuesto ¿Cuánto? No puedo Bueno, no sabes ¿Saben cuánto gana tu docente? ¿Sabes cuánto gana el sector? No Tampoco